En cuestión de minutos, Toni Cantó se ha convertido en trending topic por este tuit. La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas. Automáticamente al diputado de UPyD le han llovido las críticas. Espero que Rosa Díez diga y haga algo sobre los disparates de su diputado Cantó acerca de la violencia de género. Los comentarios de Cantó no son sólo un insulto a víctimas y mujeres, es a todas las personas. Los hombres no podemos estar de perfil. Además, la gente ha exigido conocer sus fuentes y le han remitido a la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2012, donde se dan estos datos oficiales. A la fecha en que esta memoria se elabora, de las 24 causas hay 19 incoadas por acusación y denuncia falsa. Para la Comisión de Investigación de los Malos Tratos de las Mujeres, estas declaraciones son indignantes y sólo sirven para crear alarma social. No solamente generan alarma social, sino que son absolutamente inciertas. Dar voz a los maltratadores en lugar de dar voz a las víctimas de esta violencia machista es muy grave en este momento. Tony Cantó en su Twitter respondía así a quienes le pedían saber de dónde salían sus cifras. Los datos que acabo de tuitear han sido proporcionados por la Federación de Afectados por las Leyes de Género. Precisamente con ellos ha podido hablar la Sexta esta tarde. Nosotros pensamos que hay una confluencia de intereses entre toda esta publicidad que se está y esta incitación a la denuncia y realmente un beneficio de tipo político, de tipo económico, etc. La Federación mantiene su versión, sin embargo el propio Tony Cantó se ha echado atrás ante las críticas. Este es el tuit que publicaba a eso de las seis de la tarde. Pido disculpas, me he equivocado a hablar por contrastados unos datos de Federgen sobre un tema tan grave como es la violencia de género. El partido ya ha recalcado que está en contra de la violencia machista, pero asegura que no habrá comunicado oficial. Tony Cantó estará mañana en el programa Espejo Público de Antena 3. Quizá allí llegue a aclarar el porqué de estas declaraciones incendiarias.